¿Cómo resolver los problemas de los negocios? Durante muchos años yo estuve preocupado por entender cómo resolver los problemas de los negocios y me enfoqué principalmente en un camino matemático. Terminé haciendo economía, terminé estudiando teoría y un principio básico de la economía que yo estudié es que nosotros los seres humanos calculamos y operamos racionalmente todo el tiempo. Sin embargo, cuando empecé a trabajar con gente de verdad, no con el modelo, sino con la gente de verdad, lo que descubrí es que los seres humanos operamos en el 99% del tiempo basado en rutinas automáticas. Operamos con lo que llamo un piloto automático porque es mucho más efectivo, porque nuestra capacidad de cálculo es muy limitada. Tenemos muy pocas, relativamente tenemos muy pocas neuronas que sirven para prestar atención consciente. La inmensa mayoría de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es automático. No subconsciente o inconsciente como diría Freud, no es una cosa de los complejos, de nada de eso, sino inconsciente en el mismo sentido que yo estoy moviendo mi lengua inconscientemente para pronunciar estas palabras. Si me pusiera a pensar cómo tengo que mover mi lengua y mi mandíbula para pronunciar lo que ya no lo puedo decir. Porque nuestro cerebro opera en una forma mucho más cómoda llevando los procesos al trasfondo, como se dice en el background, como una computadora que tiene su background process y en el foreground tiene capacidad de memoria muy limitada. El 99% de la memoria de nuestra computadora opera en el background. Hay solamente un 1% que es el foreground. Entonces, biológicamente, es muy caro para el organismo operar en forma consciente. Prestar atención es extremadamente demandante de recursos escasos. Por otro lado, operar con el piloto automático es mucho más cómodo, mucho más tranquilo, mucho más fácil. Por lo tanto, mucho más natural. En la inmensa mayoría de nuestra vida, esto funciona muy bien. Nuestros instintos nos llevan por buen camino. Ahora, hay veces donde nuestros instintos nos llevan por mal camino. Mejor dicho, los instintos nos llevaron por un buen camino en un cierto mundo, pero ese mundo cambia y hoy esos mismos instintos que antes nos hacían funcionar eficientemente, hoy nos llevan a un muy mal resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!